Señor, Padre, así, Señor, que estamos aquí, Padre, yo pido que tú bendiga a la gente que está alrededor de este lugar, Dios mío, Padre, que tú, Padre, Señor, tu palabra dice que, Señor, el oír es el oír por tu palabra, Dios mío, así como nosotros predicamos tu palabra, que esa palabra penetre los corazones que están alrededor de nosotros, Dios mío, Padre, porque eres tú el que cambia el corazón, eres tú, Padre, el que toca, el que sana, el que levanta, Padre, pido en el nombre de Jesús, Padre, que el que esté en necesidad en este día, tú, Señor, Padre, tú te mueves en misericordia, Señor, Padre, y tú le alcances y le suplas, Señor, su necesidad, Dios mío, en esta hora, Padre, yo, Señor, levanto un clamor por las almas, Padre, porque hay desamparado y hay gente que camina día tras noche, Dios mío, buscando un aliento, buscando una palabra para que le anime y que le dé fuerza, Padre, Dios, en el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio, que se levante y contra esta palabra, en el nombre de Jesús, acto todo demonio y lo reprendo, lo lanzo para lo más profundo del abismo, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es lo que importa, tu palabra, Señor, Padre, es la que transforma, Dios mío, Señor, Padre, te doy gracias por este momento, Dios mío, yo no tengo nada, tu palabra es lo que tengo, Dios mío, y esa es la espada, Dios mío, Señor, toma todo, todo, tú estás aquí, Señor, bendiciendo, Padre, y te doy gracias, Espíritu Santo, por todo, Señor, lo que tú estás haciendo en este lugar, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, yo solo quiero decir algo pequeño, se hablaba de testimonio, se hablaba de testimonio, y yo fui salvo por causa, por un testimonio, yo iba a la iglesia, y no acepté a Jesús, las primeras cuantas veces que yo fui en la iglesia, sino era un mensaje poderoso, de sanidad, que me atrayó a Jesús, y a mí, me impacta mucho, el testimonio de José Manuel, pastor José Manuel, porque un hombre como él, gloria a Dios Santo, tuve que pasar un trapiche, tuve que pasar un proceso, bien fuerte, aleluya, para que Dios lo procesara, para que Dios hiciera en él, un hombre poderoso, Dios mío, aleluya, nosotros no tenemos que predicar con tantas palabras, hermano, con nuestra actitud es suficiente, una palabra de dulzura, aleluya, gloria a Dios Santo, con un hecho de amor, gloria a Dios Santo, eso dice mucho, y eso es lo que hacemos hoy en día, en este día de 4 de julio, dando patalas a la comunidad, gloria a Dios Santo, para poder mandar un mensaje de amor a las almas, gloria a Dios Santo, gloria a Dios, Dios, yo lo que quiero decir es que, Dios, aquí hay muchas personas, aleluya, que tienen testimonio poderoso, gloria a Dios Santo, y aleluya, y el proceso, es solo para que Dios nos mordee, es solo para que Dios nos lleva a otro nivel, para que Dios saque lo que Él nos quiere, y que Él mordee lo que Él quiere en nosotros, gloria a Dios Santo, pero que el testimonio es bien poderoso, y yo quiero que los hermanos sigan siendo bendiciendo, ¿entiendes?